Soy el Pelos, trabajo aquí en Álava Las Caray desde hace 39 años y arreglo coches de todo tipo de vehículos. Lo mismo temas de chapa, mecánica, electricidad, de todo un poco. Mantenimiento, pues esas reparaciones, bueno, un mantenimiento, digamos, anual, normal, anda alrededor de 200 y pico euros, 300, los diésel cada 60.000 kilómetros se incrementa porque hay que cambiar todos los filtros y puede ser ya unos 400 y, y luego, pues, también, normalmente, cada 40.000 kilómetros de hecho de la vera se anda cambiando pastillas de freno, las cubiertas, que eso, pues, también incrementa bastante. Una persona normal, normal, digamos, anda alrededor de 10-15.000 kilómetros al año. Una persona normal que anda. Un familiar de preso andaremos de 30, incluso algunos, hasta 40.000 kilómetros al año, lo cual estamos hablando del doble de gasto que una persona normal. Podemos hablar que una persona que anda visitando presos, un juego de cubiertas tiene que cambiar al año. Si es por terrenos que hay posibilidad de nieve, ya tiene que tener juego de nieve y de verano, o sea, lo cual ya estamos hablando mínimo de seis ruedas, lo cual está subiendo el encarecimiento, pues, hablamos de, pues, tranquilamente de cerca de 1.000 euros. Eso en cubiertas. Contra más kilómetros el embrague se deteriora. Hay que hacer el cambio de la distribución. Bien, entonces, sale, sale dinero. Incluso en cuatro años, cinco, simplemente ya por kilómetros hay que cambiar el vehículo. Porque estamos hablando que se ha podido llegar, pues, a 150.000, 200.000 kilómetros. Entonces, estás hablando de ya un coche, estás hablando de 20.000 euros o más. Una persona que tenga el familiar, digamos, en Cádiz o Puerto, un poco allá abajo, mínimo al mes son 2.000 kilómetros. Mínimo. Hay veces que entre vis-a-vis y visita, pues, son 4.000. Al cabo del año, estamos hablando de un montonal de kilómetros. Y eso, la gente que lleva 20, 20 y tantos años en la cárcel, estás hablando de una montonera de kilómetros que conlleva dinero, el riesgo de la carretera, etc., etc., etc. O sea, bueno, exactamente, no sé cuántos conozco, conozco bastantes. Uno de ellos, por ejemplo, sé que ya ha cambiado tres coches. No lleva aquí, en la cárcel, 21 o 22 años. Pues, en 22 años ya ha gastado tres coches y el que tiene ahora ya tiene 150, 160.000 kilómetros. O sea, que nos arrimamos otra vez al cambio. Entonces, claro, es otro de los problemas. Si sufren una avería un poco gorda que no se puede solventar para el fin de semana, ya se ven imposibilitados. O bien, tienen que recurrir a otra persona que les deje el vehículo. Con lo que muchas veces, no sé si a muchos les gusta dejar el coche. Hombre, aquí también estamos llevando el mantenimiento de las furgonetas de Miren Chin, que es, bueno, como todos sabemos que es Miren Chin, es una gente que está echando una mano para los familiares, para llevarles y traerles. Y puedo decir que, por ejemplo, con las furgonetas, llevamos ya la cuarta furgoneta aquí en Gasteiz, y todas están quedando con 300.000 kilómetros alrededor. O sea, estamos haciendo ya más de un millón de kilómetros a cárceles. Y esto no debería ser eso. Como en el fondo es una decisión política, es decirles que acaben cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!